¡Gracias! Dos minutos uno, dos minutos otro ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente Empiezo seguido Y no voy a parar esa RCP ¿Cambiamos cada dos o cada uno al ser solo manos? Que no contamos ni 30 y nada, ¿no? Dos minutos seguidos No, no, de tirón, solo manos ¿Vale? Cada dos Entonces, dos minutos de RCP Para que sintáis un poco lo que cansa ¿Vale? Aquí ¿Por qué? Fijaros ¿Por qué decimos cada dos minutos? Por que se vinta No, yo creo que es por la calidad del pasaje Por la calidad, ¿vale? Entre otras cosas, por ejemplo Cristian, varias de las líneas de investigación en la que en la que trabaja precisamente Son estudios que se está estudiando O sea, se está viendo la calidad que se hace Cómo afecta a la fatiga ¿Vale? Estudios también en diferentes equipos Como pueden ser policías Como pueden ser socorristas Porque una cosa es hacer un RCP Después, o sea, ahora mismo que estamos descansados Después de haber hecho un rescate acuático O después de hacer una intervención Imaginaros de un bombero En la que ya vienes con una fatiga Pero esto que sepáis que fatiga Entonces, a partir de esos dos minutos Es donde se ve de forma clara Que empieza a decrecer la calidad Entonces, si lo que queremos calidad Lo que hay es que uno Este haciendo el masaje Y a los dos minutos Hacemos el cambio ¿Cómo vamos a hacer ese cambio? Pues en las últimas compresiones Cuando vayamos a llegar Nosotros vamos a decir Faltan no sé cuántos segundos ¿Vale? Entonces A partir de ahí Estáis Pum, 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 pum Y Anaparto Entra el otro Desde el otro lado ¿Vale? Y a partir de ahí seguimos ¿Sí? Ahora ya es competición aquí por equipos ¿Eh? Esperad ¿No os apoyéis todavía en un maniquís? ¡Ey! Empezamos A ver Eh Aunque estemos centrados en la calidad No nos olvidemos de la valoración La valoración hay que hacerla O sea que Los diez primeros segundos son Para Ver si responde No responde Le abro las vías aéreas Maniobra frente mentón Asegurando que hacemos una buena hiperextensión Compruebo si respira Y ahí aviso al compañero para que llame ¿Vale? Y desde el momento que él empieza a marcar Yo empiezo a masajear Y empezamos Esto no tiene pulso ¿Verdad? No tiene pulso No tiene nada de pulso No tiene nada de pulso Hay que empezar con la... Vale Empezamos con el masaje cardíaco Vale Sí, empiezo mi compañero Ahí Ahí Sí, sí, sí Ahí 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 Un poquito más profundo Ahí Y ponte tus hombros tienen que estar encima Ahí 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 Y lo que hace es dejar caer Punto compresión centro del pecho Entonces... Ahí Y ahí seguido ya Más rápido Un poquito más despacio Los hombros tienen que estar justo encima Los hombros tienen que estar justo encima ¿Vale? Sí Empezamos valorando, ¿eh? Ya te veo ahí preparado Sí Pues venga, empezamos valorando ¿Vale? 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 Le preguntamos Si responde Le pregunta si responde Y ahora ¿Quién le toca ahí? ¿A ti? Venga Respira Ahí, no nos apoyamos aquí Respira No respira, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que decirle ahí? Venga 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 Aquí Venga Disfruta Ahí, seguido Cinco, acabo Dos, acabo Dos, acabo Bien Claro, el tema es Una 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 lusación No intentar reducirla Nunca Porque muchos Muchos problemas derivados Luego en la cárcel articular A nivel ligamentoso Tendinoso Es a la hora de reducirla ¿Vale? Entonces, se inmoviliza Y cuanto antes A un centro hospitalero Para que la reduzcan allí Como Dios manda O sea, cada articulación Tiene su forma de hacer ¿Vale? Y es importante eso Nosotros inmovilizar Y mandar ropa allá Y una lusación Que cuanto más tiempo pase, peor O sea, más les va a costar luego reducir eso ¿Vale? Sobre todo porque A nivel muscular también Se va generando Una especie de Es igual que un Un lácteazo cervical ¿Qué pasa? Que el cuerpo Empieza a Generar un montón de contracturas Para inmovilizar ese cuello ¿Vale? Pues Intentar cuanto antes Una lusación Inmovilizarla Tal cual está el brazo No se le toca para nada Imaginaos que es el hombre Y no puede cerrar Le coloco algo Para que vaya cómodo Unas almohadillas Cualquier cosa Una vez Por ejemplo En una piscina Nos pasó Pues con tablas de piscina Y con un pull Ahí Y luego con una venda Y así fue Para evitar Que durante el traslado Pudiera mover algo ¿Vale? Una De antebrazo Lo que es la zona del tobillo Una férula Por si es necesario Una lesión del codo Que hay que inmovilizar ahí ¿Vale? Entonces Veis ahí Un poco el tipo de férulas que hay Y el funcionamiento Yo os digo que es Pues nada Es muy sencillo Si yo tengo Por ejemplo Luis ¿Vale? Importante aquí Siempre Ante una fractura Tenemos que movilizar El brazo ¿Vale? Intentando ejercer O sea Que siempre en bloque Que no haya ningún tipo De movimiento Que pueda agravar ¿Vale? Entonces imaginaros que es Se trata del antebrazo ¿Vale? Intentaríamos Entre dos personas Imagínate Pues Si es alguno Imaginaros que es Cúbito O radio ¿Vale? Me ayudas Cojas la férula ¿Vale? Entonces uno Intenta movilizar El antebrazo Pasará por debajo Eso es Eso es Eso es Despacito Espera Fijaros que por aquí Este no tiene ¿Vale? Esto dolerá un huevo ¿No Javi? Ahí Esta No Esto Teóricamente Si te vas a ir Un gimnasio Te llamarías A esa zona Para ir A esa zona Pero bueno Esto Veis que tiene aquí Un pitorrillo Entonces eso Le llevas A ver Tened en cuenta Que las ambulancias Es un recurso Limitado En una ciudad Imaginaros Más en un pueblo ¿Vale? Entonces cuando vosotros llamáis Al 1-1-2 Es muy importante Lo que veías antes De palabra acción prima Es muy importante La información que dais No es igual Oye por favor Tengo aquí Una persona inconsciente Podéis mandar a una ambulancia Claro Para el del 1-1-2 Una persona inconsciente Puede ser un desmayo sin más O puede ser un paro cardíaco Entonces Si vosotros sabéis hacer Una evaluación primaria Cambia mucho esa llamada Porque ya Agilizáis todas esas preguntas Que ellos tienen que hacer Es decir Oye estoy en la casa del deporte Tenemos un adulto En parada Cardiorrespiratoria Ellos ya saben Que tipo de ambulancia Tienen que movilizar No todas las ambulancias Son iguales Una uvi móvil Una asistencial O lo que sea ¿Vale? Entonces es importante La información que damos Y luego Si se están produciendo a la vez Varios casos Un accidente de tráfico La ambulancia a lo mejor Puede estar también Atendiendo a una persona mayor En el edificio De la otra punta de la ciudad Entonces Ya hay dos ambulancias Y hay una tercera Entonces a lo mejor Movilizar a una ambulancia Para algo que no es grave Porque no es grave Entonces Movilizar de esta forma Pues te aseguras Que ese brazo Pues está inmovilizado Y no hay problema De trasladarlo Porque ya no se mueve O sea El problema de una fractura Es de repente moverlo Y agravar esa fractura ¿Vale? No podemos mover ¿Si? Siguiente ¿Qué más? Dale Sin problema lo que quieras Aplique los electrodos En el pecho desnudo del paciente Enchufe el conector de los electrodos Junto a la luz intermitente Ok Está enchufado Aplique los electrodos Aplique los electrodos Esto te lo sigue diciendo Enchufe el conector Te sigue diciendo Aplique los electrodos Que son estos Estos son los electrodos No se que más Mira Quita esto Aplique los electrodos Enchufe el conector Ahora Muy bien Aplique los electrodos Inserte firmemente el conector Vale Perfecto Perfecto Ahora hazme caso a mi Porque esto como no está enchufado No va a funcionar Analizando ritmo cardíaco Noto que al paciente Se recomienda dar una descarga Apriete el botón naranja Descarga realizada ¿Qué? Descarga realizada Comience RCP Ah Cristian está dando los mensajes Que da normalmente en el desfibrilador Muy bien Perfecto Muy bien Marina Esto es lo que hay que hacer Con un desfibrilador Básicamente Eh Y los electrodos Sí Lo que yo dije es lo que te diría el Lo que te diría el Lo que te diría el El desfibrilador Lo que más que este no lo va a decir Porque como esto no está enchufado Siempre te va a decir Enchufe 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 Una pregunta Cristian ¿Los electrodos los puso bien Marina? Los puso bien Entonces Quién te lo ha enseñado Marina Como veis Eh En los propios parches Es que lo pone en los dibujos Ah Amigo Pone donde está Entonces veis Este va aquí Y este va aquí Después Esto no hay problema Una vez que vosotros controláis No tenéis por qué mirar el dibujo Porque los parches son iguales Entonces da igual donde vaya cada uno Siempre y cuando Uno vaya aquí Y otro vaya aquí ¿Por qué? ¿Qué hace esto? El corazón está en el medio Entonces esto aplica una descarga bidireccional Que va de un parche a otro Y es Y reinicia el corazón ¿Sí? El corazón como músculo que es Funciona en parte por Impulsos eléctricos Entonces lo que sucede en una parada cardíaca Es que esos impulsos eléctricos del corazón Están descontrolados Y hace que el corazón No bombee De forma De forma natural Entonces lo que hace el desfibrilador Es reiniciar ese corazón Ese corazón con esos impulsos descontrolados De repente Le mete un chispazo Lo reinicia Y es lo que haría luego Si funciona la descarga Que el corazón Vuelva a latir De forma normal Entonces Este Cacharrito Es muy Es muy seguro Y ya veis que es muy sencillo Es decir, está hecho para hombres Solo tiene dos botones Entonces Lo único que hay que hacer Sería encenderlo Enchufarlo Poner los Los parches donde dice Y seguir las instrucciones Te va a decir, coloque los parches Algunos desfibriladores incluso Te dicen que Coloque los parches Tal y como se muestra En el propio Electrodo Etcétera Y os lo va diciendo todo Hay un momento En el que El desfibrilador Te dice Analizando ritmo cardíaco No toque al paciente Porque El hecho de realizar compresiones Pues podría confundir Ese análisis del ritmo cardíaco No vamos a dar ahora Una clase de De cardiología Pero hay Muchos tipos de ritmo Unos que se pueden desfibrilar Y otros que no son desfibrilables Entonces El DESA Lo que hace es Analizar ese ritmo Y valora Si la desfibrilación Sería efectiva Ante ese ritmo Que se encuentra O no Si no Si no lo es Pues te va a decir Que continúa ese RCP Si considera que El ritmo es Desfibrilable Entonces Te dirá que Se recomienda dar una descarga Te va a decir Cargando el aparato Y cuando el aparato Este cargado Le va a decir Sepárase del paciente Porque va a dar un Va a dar un chispazo Y en ese momento Nosotros tenemos que Garantizar Que nadie Este tocando a la persona Afriete el botón de descarga Entonces En este caso Nosotros no lo vimos Porque estaba apagado Pero además De decirte Que es el botón naranja Va a estar Parpadeando también Si vosotros apretáis Este botón Sin que el desfibrilador Os lo mande No va a descargar Nunca 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 Entonces No hay No hay peligro de ese tipo Es decir Estos son Desfibriladores Semeautomáticos Porque hasta que no aprietes El botón No va a dar la descarga Y si él no te lo recomienda Aunque tú lo aprietes Tampoco va a dar la descarga Entonces Como hizo Marina Le damos al botón Da la descarga Y os va a decir Que continuéis Haciendo RCP Y se continúa Y ya está Este es el uso Del desfibrilador Es más difícil Configurar El DVD En casa Que utilizar esto Una cosa importante De los desfibriladores Que están configurados Para que si Hay un paso Que esté mal No te deja continuar O sea Aquí fijaros El error que daba Como los parches Que trajimos Son dentro del desfibrilador Que no A la hora de meternos Los pusimos mal Eh Pero si tú conectas mal El conector No va a seguir Te va a estar todo el rato diciendo Y diré Tienes mal conectado El El Y hasta que lo conectes Imagínate Que ponemos mal Los parches Pues no va a continuar Hasta que los parches Cuando no Va a repetir el mismo mensaje Coloque los parches En el peso Descubierto del paciente Hasta que estén colocados Una vez que estén colocados Ya veis Apártese Analizando el ritmo cardíaco ¿Vale? Y te va dando Todo ese tipo de pausas En ese tiempo Como dice Cristian Que tú Que alguien le da Al botón de descarga No descarga Porque el desfibrilador Solo va a encender ese botón Cuando analiza Y encuentra un ritmo Desfibrilable ¿Vale? Cuando veis en la tele Las gráficas estas del corazón De un electro ¿Vale? Pues al final Ese electro Está representando un poco Pues Pues Esa actividad eléctrica Que tiene el corazón ¿Vale? Una de las De la De los ritmos Más habituales Es Se llama Fibrilación ventricular Que es cuando cada fibra En lugar de ir De forma coordinada Contrayéndose Para bombear sangre Cada fibra va a su rollo ¿Bien? Entonces Claro Lo que hace el desfibrilador Es analizar ese tipo de ritmos Y cuando encuentras Actividad eléctrica Que tú no puedes reproducir De ninguna forma Cuando encuentras actividad Entonces Te recomienda Entonces Hay dos Dos tipos de ritmos Que son desfibrilables Entonces te recomienda Y si no encuentras esos ritmos Te va a decir Que continúas con la RCP Y volverá a analizar Para ver Si se Si encuentras ese ritmo desfibrilable Noventa y ocho Noventa y ocho Noventa y ocho Noventa y ocho El primer equipo Aquí está muy bien Porque la carretera Joder Muy bien Es de todo Ya hecho Después el cuatro Sería así El cuatro Ahí Noventa y siete Noventa y siete por ciento Muy bien Salvao también Salvao El tres Tendríamos después Un noventa y seis Bien Oye Son porcentajes muy buenos En la universidad salían mucho peor eh Un noventa y cinco Muy bien Y después tenemos un cincuenta y dos El seis Sobre todo por la profundidad Por la profundidad y algunas paradas Muy importante lo que veíais antes ahí Se veía de forma muy gráfica Cuando yo no hago profundidad No estoy impulsando suficientemente sangre Y cuando yo hago paradas Todo eso se vuelve a parar Entonces necesito unas cuantas compresiones Para que vaya avanzando Hasta que se consiga el flujo ¿Vale? Entonces Eh Estos dispositivos al final Lo que nos ayudan es a entender Lo que estamos haciendo con el masaje No es haciendo un masaje sin más Si no es entender Qué está pasando ahí dentro Con cada cosa que yo hago Lo importante es que lo veáis Si en algún momento estáis en un centro comercial Y veis que hay una persona que está parada ¿Vale? Que sepáis eh Cómo es su funcionamiento Y lo sencillo que es ¿Vale? Vale Vale ¿Vale? Vale